con apariencia militar. Ese día llegaron unos señores en una camioneta roja como a las 9 de la mañana. Les dijeron a varios que quienes se querían ir, quedando en verse en la tarde. Frankie Jiménez, su hijo, no se fue. En la tarde como a las 4, Douglas regresó con plata, compró un jean. Los de la camioneta eran dos hombres, uno mayor que el otro con corte militar. El que se le acercó a Douglas era más joven y le notó bráquer en los dientes. Douglas se fue a despedir de la mamá y se fue para la camioneta que quedó a 50 metros del kiosco. Se fueron como cuatro. La justicia colombiana no tiene dudas de que una de las víctimas de estos falsos positivos es Douglas Alberto Tavera Díaz, cuyo cuerpo hoy, cuatro años después de su asesinato, sigue desaparecido. Según la sentencia, las señas particulares que Marta Díaz, la mamá de Douglas, entregó a las autoridades para la búsqueda de su hijo, coinciden con las de la necropsia practicada a uno de los cuerpos de los falsos combates de los escuadrones Bombarda 3 y Cobalto 2 en San Juan del Cesar, norte de Colombia. Puntualmente, la señora Díaz habló de varios tatuajes que tenía su hijo, uno de ellos en el cuello con forma de perro. La necropsia de medicina legal practicada al cuerpo de Douglas identifica como señas particulares. Tatuaje en forma de un perro de la historia de Carlitos, en latero posterior del cuello. A este hecho se suma que el cuerpo también coincide en su apariencia física a la descripción de su hijo Douglas, dada por Marta Díaz. Para la justicia colombiana, se trata de una de las personas que fueron contratadas en cercanías del Cementerio Universal de Barranquilla y traídas mediante engaño hasta esta jurisdicción de San Juan del Cesar, siendo llevados a la zona rural en inmediaciones de los corregimientos de los Aticos y Guamachal, donde encontraron la muerte a consecuencia de disparos de arma de fuego. Según los sentenciados, según lo que ellos le cuentan a la juez, fue un militar de más alto rango el que orquestó el plan, como usted también nos lo está diciendo, y el que incentivó a los otros a ser parte del plan. Dicen no solamente que los incentivaron, sino que los amenazaba, echarlos del ejército a estos soldados y suboficiales, y no cumplían con realizar esta criminal tarea. Ese mayor de Julio César Parga Rivas hoy está extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, fue el 19 de marzo de 2009 que fue extraditado. ¿Usted cree entonces que esta persona va a poder responder por el tema de los falsos positivos o se va a quedar ya en Estados Unidos respondiendo simplemente por narcotráfico? Que también es otro crimen, pues. Pero este es un crimen muy doloroso y es un crimen que ha traído uno de los peores escándalos al ejército de Colombia. Lastimosamente, en un momento inadecuado, diría yo, para el ejercicio de la verdad, la justicia y la reparación, la Corte en su sala penal tomó decisiones de extraditar a personas por delitos graves cometidos en Estados Unidos, por supuesto, pero que habían cometido delitos mucho más graves en Colombia. Ese es el mismo caso de los jefes paramilitares hoy extraditados, pero por supuesto que es el caso también de este oficial del ejército que, abusando criminalmente de su poder, planeó una operación entre soldados del batallón La Popa y soldados del batallón de la Alta Montaña para dar supuestamente resultados positivos. Por supuesto que va a ser muy difícil, Claudia, que este oficial regrese al país a cumplir con la sanción penal que le corresponde y, por supuesto, a que debele la verdad de todo lo que ocurrió, si efectivamente fue una ocurrencia suya solamente para demostrar resultados positivos o habían superiores que habían recomendado y establecido esta práctica como una política sistemática al interior de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, abogado, es decir, ¿cabe algún tipo de posibilidad que ustedes soliciten, por ejemplo, que se ha escuchado, digamos, un intercambio entre las autoridades colombianas y Estados Unidos como se ha hecho con los paramilitares precisamente para el caso de las víctimas del paramilitarismo, algo similar, que se le pueda tomar una declaración a él en los Estados Unidos, ustedes han pensado en eso, porque según los datos que tenemos de la fiscalía, este mayor está involucrado en cinco casos de falsos positivos, ¿lo han pensado o pensarían ustedes en usar esa herramienta? Sí, existe una Convención Interamericana de Asistencia Recíproca en Materia Penal. Exacto. Esta convención fue aprobada en Colombia mediante un decreto del año 2005 y este instrumento de derecho internacional público permite, de alguna manera, que solicitemos no solamente que sea escuchado, sino incluso que sea traído al país para ser escuchado y procesado. Este instrumento que está en vigencia en Colombia, que está en vigor, nos va a permitir seguramente la posibilidad de que si esta persona se niega a atender a la justicia colombiana en los Estados Unidos, podamos pedir al país que en este momento lo tiene privado de la libertad, que es Estados Unidos, que lo traslade directamente a Colombia para que aquí responda. Vamos a echar mano entonces de ese instrumento internacional del sistema interamericano de derechos humanos que permite justamente combatir la impunidad y evitar que los criminales se queden sin castigo. ¿Cómo saber si una camioneta es extravagante o no tiene lo suficiente? Compárela con la Ford Escape 4x4. La Ford Escape 4x4 tiene todo lo que necesitas, ni más ni menos, pero un concesionario compruébalo. Ford Escape, la vida está afuera. El noticiero del entretenimiento y sus protagonistas presenta La alfombra roja de la premier de la nueva cinta de Jennifer López, Plan B. Esta producción marca el retorno de la actriz a la pantalla gigante. Estas y más primicias solo aquí en Planeta Gente, en donde los famosos son noticias. Todas las noticias sobre la música, el cine, el espectáculo y el arte. Solo por NTN24. Noticias sin parar. Este fin de semana en Pasaporte a Sudáfrica. Analizamos las posibles sorpresas del Mundial 2010. Entrevistas exclusivas con la leyenda del fútbol portugués, Paul Putre y hoy Camerún, Pierre Huevo. El profe Vélez nos cuenta cómo oficina tácticamente la Inglaterra de Fabio Capello. Y además el concurso Mira a Quién Canta. Escriban a Pasaporte a Sudáfrica, arroba NTN24.com y adivinen quién entona este rap inglés. Gary Leinecker o Paul Gascoigne. Sorteamos la camiseta oficial de México y el balón jabón. Pasaporte a Sudáfrica. Sábados y domingos, Los Ángeles, 7.30 PM. San Antonio, Texas, 9.30 PM. Nueva York, 10.30 PM. Solo por NTN24. Noticias sin parar. La forense fue un determinador fundamental para que la justicia colombiana pudiera esclarecer la forma como fueron asesinados estos cuatro jóvenes vaquilleros dentro de esos procesos por los llamados falsos positivos, o como nos explica el abogado, ejecuciones extrajudiciales. Peritos de Mediscal, después de hacer una observación detallada de los cuerpos, lograron precisamente establecer esas verdades irrefutables. La primera, que los disparos que recibieron no obedecieron a un combate. Y la segunda, que por las condiciones físicas, las víctimas de la calle inocentes. Protocolo de Necropsia número 0203-02-0012 de Medicina Legal confirma que una de las víctimas de los combates y los efectivos de Bombarda 3 y Cobalto 2, tallón La Popa de Valledupar, corresponde en realidad al de un indigente y no al de un brillero como lo aseguraron los militares ante la Fiscalía. Adulto mayor de sexo masculino en malas condiciones, músculo nutricional de contextura delgada y de apariencia descuidada. Se informa por parte de que esa apariencia corresponde a una persona que no se encuentra en condiciones normales de aseo, tal como corte de uñas, motilado, ropa limpia, al igual que su cuerpo y dientes en mal estado, tal que se puede constatar en su carta dental anexa al protocolo. Otra de las pruebas que obran en la expediencia de prueba para esta, que los cuatro no murieron en combates, sino que hacen parte del grupo de las más de 2.300 víctimas de los llamados falsos positivos, es la trayectoria de los proyectiles con que fueron asesinados. De acuerdo con la sentencia... Algunas de esas trayectorias reflejan una dirección que consideramos solo hubiera sido posible y dentro de la actuación no existe ningún comentario sobre que hubiera existido un ataque aéreo ya fuera desde alguna nave o desde la cima de algún árbol. En este fallo, la justicia colombiana censura la barbarie y la sangre fría con la que actuaron los militares que asesinaron a estos cuatro jóvenes. Según la juez, el CIEMILA y Guarán Brito, de manera consciente y voluntaria, los militares inventaron una estrategia para mostrar resultados positivos con el fin de conseguir lucro y al parecer, dice textualmente, algún reconocimiento. Según el fallo, en esa carrera demencial, no tuvieron en cuenta el sufrimiento de sus víctimas ni del joven, quien inicialmente, según lo cuentan ellos mismos, los implicados, logró fugarse y lo persiguieron, dice la juez, como un animal fugitivo hasta que al fin se le dio cacería. Esas eran las palabras textuales de la sentencia obtenida por la subdirectora de La Noche, Sonia Rodríguez, y revelado en primicia hoy, aquí en La Noche. La justicia colombiana no tiene dudas de que los militares que participaron en estos falsos combates en los que fueron asesinados cuatro jóvenes actuaron siempre de manera consciente y voluntaria. El móvil, conforme a lo probado y ya dicho, fue la estrategia que se inventaron para mostrar resultados positivos con el fin de conseguir lucro y, al parecer, algún reconocimiento. En su sentencia, la juez de San Juan del Cesar, el CIE Emilia y Guarán Brito, condena cómo estos militares actuaron a sangre fría, seleccionando a sus víctimas y orquestando todo un plan para asesinar a estos indefensos jóvenes y, de paso, engañar a sus superiores, al presidente y a todo un país sobre sus actividades contra grupos terroristas. Antes que proteger la vida, procedieron de una manera perversa y despiadada a asesinar a unos seres indefensos y lo que es peor aún, vistiéndose de gloria con ese crimen como quiera que en principio hicieron aparecer el suceso como un combate en el cual habían abatido unos guerrilleros, lo que de suyo trae ganarse los máximos honores a una escuadra militar cuando la realidad era otra bien distinta. La sentencia también censura el dolor y la tortura a que estos militares del batallón La Popa sometieron a sus víctimas. Se olvidaron de sus deberes y obligaciones constitucionales y orientaron su accionar a cometer su fin sin siquiera detenerse a reflexionar sobre el sufrimiento que debieron haber soportado las cuatro personas mientras estaban en cautiverio y qué decir.